¿Qué es la clínica de la urgencia? ¿Qué es la clínica de la urgencia? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hospital público lo que sería y además hay varios libros escritos por ella y artículos, muchos de ellos que giran en relación a la clínica de la urgencia que es un tema que interesó al instituto clínico, a varios docentes que fueron quienes la produjeron. Y hoy justamente Inés nos va a venir a hablar de este tema que tiene que ver con la clínica de la urgencia y la clínica hospitalaria. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Inés para escucharla. Bueno, buenas noches, agradezco mucho tu presentación, la invitación de Patricia Domínguez y del Comité Organizador del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y bueno, es una alegría, es un gusto, quiero mucho al Uruguay, que tiene muchos años a veranear acá. Así que, tengo amigos, así que es un lugar como muy cercano. Y además, bueno, también se inscribió la primera investigación formal que pudimos formalizar entre, radicada en la Universidad de Buenos Aires, pero también en esta facultad. Así que, bueno, los lazos epistémicos, además de los afectivos, son fuertes. Y, así que les agradezco mucho la invitación. Tenía ganas de plantear un poco cómo entiendo la clínica de la urgencia, por qué me parece que la clínica de la urgencia es un tema que concierne al psicoanálisis y cómo está absolutamente entramado en la época. En principio, pensaba en una referencia que me parecía que es una orientación interesante de un psicoanalista francés, Edith Loran, actual, que dice que los psicoanalistas, todos, vengamos de la escuela, del grupo, tenemos un desafío en el siglo XXI, que es dar respuestas a nuestro partener, que es la civilización. Entonces, el compromiso para el psicoanalista del siglo XXI es tomar una posición, transformarse en un lector de los acontecimientos que la época nos presenta y poder dar una respuesta, ese es el gran desafío. Cuando me invitaron a la jornada, leyendo el título de sufrimiento subjetivo actual, manifestaciones clínicas y sus abordajes, pensé en cómo se entramaba justamente con esta indicación. Porque si hablamos de sufrimiento subjetivo, bueno, los psicoanalistas pensamos en eso, en la particularidad y la singularidad del sufrimiento, pero aquí agregan lo actual. No es decir que la época va presentándole, pienso en ustedes, en la gente joven que está aquí escuchando, el gran desafío, pero ustedes van a tener que dar las respuestas a una civilización que va a presentar problemáticas absolutamente desconocidas para mi generación, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, para ustedes, hay ciertos temas que tienen que ver con los temas de género, con los temas de las nuevas familias, con las nuevas sexualidades, que son temas que mi generación cuando se formó desconocía, y que ustedes van a tener justamente que ir, como siempre, por detrás. Digamos, los psicoanalistas vamos por detrás, la época no nos espera para decir qué opinan ustedes para adoptar niños en matrimonios igualitarios. ¿No? Los matrimonios igualitarios existen, se arman las parejas, se arman los matrimonios, no tienen hijos, y luego el psicoanálisis podrá pensar cuáles son las consecuencias. Sin hacer ningún juicio de valor, ni no somos tampoco maestros para decir si algo va a ser bueno o va a ser malo. En todo caso, nosotros justamente vamos a alojar las urgencias que, como siempre, la civilización es presente. Entonces, voy a ir como tomando algunos temas y después sería interesante que ustedes pensaran preguntas y cosas para conversar. Después, bueno, dejé en la biblioteca del instituto y de la facultad el libro con mi tesis de doctorado, que es sobre la clínica de la urgencia, se llama DARTUS, y bueno, lo dejé para que ustedes puedan tener, como acá no va a llegar, pero que puedan acceder a leerlo, bueno, y después podemos intercambiarle cuestiones. Pero, ¿por qué la urgencia? Me parece que el tema de la urgencia es un tema absolutamente entramado en la época y absolutamente entramado en la clínica psicoanalítica. Porque desde la perspectiva que voy a pensar, y que les propongo pensarlo, la clínica de la urgencia es una clínica absolutamente separada de la guardia, de la gravedad del caso, del riesgo suicida. La clínica de la urgencia es la clínica del psicoanalítico. Me gusta más pensar en la clínica de la consulta, en la clínica de todos los sujetos que llegan. Yo parto de una hipótesis pensada a la luz de las enseñanzas de Freud, de Lacan, pero Freud dice, habla del quiebre de la homeostasis con que la vida transcurría. Digamos, la gente que llega a nuestra consulta llega porque sufre, porque sufre de algo, porque se ha producido un quiebre, un quiebre en su vida. Es el encuentro con algo que no entra dentro del universo de respuestas de las que tiene disponible. Cada uno de nosotros dispone para levantarse cada mañana y sostener la vida, con todas sus dificultades, con los amores y desamores, de un bagaje simbólico y de una estructura que es la que nos permite ponerse el traje que nos ponemos cada día hoy para estar acá, armar este personaje y sostenerlo. Lo que ustedes van a encontrar en la consulta, en cada consulta, aunque aquel que llame y ustedes le den cita para dentro de 15 días, aún en esa consulta hay un punto de urgencia que hay que descifrar. Yo entiendo que esa es la clave por la cual nos interesa la clínica de la urgencia. Porque la otra es la clínica de la emergencia médica, en la cual los médicos están mucho más preparados que nosotros. Es la clínica de la respuesta inmediata, es la clínica de lo que no puede esperar. No justamente la relación entre la urgencia y la temporalidad, es una relación que después voy a detenerme un poquito, pero es una relación muy interesante porque la urgencia, cuando el paciente llega y uno dice, llega en urgencia, insisto, no hay que llegar porque se cortó las venas, imagín que llega que lo traen, ¿no? Donde por supuesto ahí hay primero una intervención, yo distingo un poco, pero de modo semántico, digamos el tema de la emergencia, en la cual por supuesto hay que desintoxicar, suturar, intervenir, bueno, cosas habrá que intervenir desde lo médico cuando hay un riesgo, así por ejemplo, cuando ha habido una... asimarse, intentar suicidarse y demás, pero la relación de todas maneras de la urgencia, en el punto en el que cualquier sujeto que llegue a nuestra consulta, aún sin la gravedad del caso, tiene un punto de urgencia. Freud decía, los pacientes no quieren saber nada de lo que les pasa, lo que quieren es que se les pase, con lo cual vienen, sáquenme pronto esto, no me interesa si mi mamá, mi papá, no quiero remover la infancia, le van a decir los pacientes, está bien, no se preocupen, no van a tener que hablar de sus padres, lo que decimos, porque vamos a alojar ese pedido, tal como llega, y a los tres minutos se van a encontrar contándonos cómo la mamá no lo llevaba al jardín de infantes, y esto produjo una marca tremenda en su vida, ¿no? Entonces digo, los sujetos llegan y uno los aloca con esto que llega, pero entendiendo que se han encontrado con algo del orden del sin sentido, con algo que quedó por fuera de esa estructura más o menos armada que sostenía su vida. Y entonces, esta ruptura, este encuentro con algo indecible, con algo que, en el psicoanálisis de la cañada decimos lo real, pero es cierto, con lo que ustedes se van a encontrar todo el tiempo, en la psicosis, quienes tengan una experiencia, la experiencia cercana a la perplejidad, no ese instante donde hay una pérdida de referencias. Les regalo una enseñanza preciosa de la primer paciente psicótica que atendí, que era maravillosa, y le explicaba a los alumnos en la presentación de enfermos, les decía, ustedes imagínense ese instante en el que es como si ustedes están encerrados en una habitación a oscuras y de golpe les abre la ventana y el sol los encandila. Bueno, ese es el momento que ella describía como el momento de perplejidad, es la pérdida de referencias en las rutas, ¿no? Cuando va así, de encandila. Es el momento en el que lo simbólico, los carteles, la orientación, el camino, las rayas, pierde, pierde todo, todo, se pierde de nuestra perspectiva. Y entonces estamos, ese punto de ruptura que para el neurótico es más cercano a la industria. Esa vivencia que toma el cuerpo, es agregar el pecho, nos angustia, es un instante. Luego tenemos el recurso de empezar a ponerle palabras o armar de esto. Otro psicoanalista, Miller, Jacques Alain Miller, dice, en ese momento toma la referencia de la urgencia y dice, el sujeto está más cerca del grito que del llamado. Y dice, para que el grito se transforme en llamado, hace falta que haya alguien que acuse recibo. Que esté dispuesto a alojar esto. Eso van a ser ustedes. No que van a alojar eso que llegue. Eso que llegue y a veces inesperadamente. Y que con ustedes se va a armar un lazo particular que es, bueno, tal como Freud nos enseñó el concepto de transferencia. No con ese lazo singular que posibilita que el grito se haga llamado. Que empiece a producirse algo del orden del sentido. Porque efectivamente, si bien sabemos que este sentido está destinado a perderse, no es porque la mamá no lo llevaba al jardín. Esto no es así. Sino que lo que nos pasa a los humanos es que estamos traumatizados desde el vamos. No podría existir, porque de ahí justamente empezamos a dividir las aguas. Lo normal y lo patológico. No todos nosotros somos finalmente anormales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una marca particular y distinta. Ninguno de nosotros, aunque nos ubiquemos en alguna estructura más que en otra, cada uno sabrá dónde queda mejor. De todas maneras, siempre es del orden de lo singular. Lo traumático, la marca, y es la marca de estar en el lenguaje. La marca de estar en la cultura. La marca de, justamente, estar en la civilización. Es ese pasaje de estar bañado de lenguaje. Bañado de palabras. Ser nombrado de un modo particular. Amados o no amados. Deseados o no. Buscados, elegidos, preferidos, rechazados. No digo, todo esto que nos ha bañado de lenguaje, que de todas maneras no es un destino. Nosotros estamos hoy acá porque creemos que eso no es un destino. Y que hay una responsabilidad. Y que el sujeto, aún desde la estructura psicótica o desde la estructura bautista, como trabajó Guerra, según escuché en los testimonios anteriores, aún desde esas estructuras, es posible para nosotros trabajar con los sujetos, hacer que el grito se haga llamado, en tanto nosotros estemos dispuestos a alojar esto, y alojar justamente el tratamiento que cada sujeto esté dispuesto a darle a su padecimiento. Siempre único, siempre singular. Entonces, es un tema de la época, y esto, bueno, ustedes van a ir seguramente agregando nuevas cuestiones, pero es una época, a mí me gusta pensar a partir de muchos, pero hoy voy a elegir a Paul Viridio, que es un arquitecto francés, que escribió varios textos, pero toma el tema de la ciudad, y dice, ah, muchas gracias, yo tenía acá algo, tengo acá, gracias, un vaso también, muy amable. Marte, Marte, porque ellos creen que no hay Marte, pero... Bueno, Paul Viridio toma, es un estudioso de las ciudades, y bueno, va a hablar, después lo lean, o elijan algún libro, y tiene un libro que se llama Ciudad Pánico, y entonces, él va a decir como la ciudad, no sé si ustedes no viven de este modo, yo acá siempre me siento más tranquila que Buenos Aires, no sé si es una cuestión subjetiva, porque bueno, es el pago de otros, pero las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, las megalópolis, que se han transformado justamente, han dejado de ser el concepto de ciudades cívicas, en la cual la ciudad murallada protegía, protegía a los que estaban allí adentro de una ciudad, donde seguramente la gente se robaba, se violaba, se pegarían dentro de las casas, seguramente eso ocurría, porque eso está en la cultura, y en el malestar de la cultura, y en el desencuentro, siempre, ¿no?, con el partenero, que tampoco hay nunca, el castigo perfecto, ni con los amigos, ni con los hijos, ni con el novio, ni con la pareja, siempre la cosa un poco se nos desajusta, pero la idea de esa ciudad, en la cual el peligro estaba afuera, lo que él dice es que, la caída de estos muros, lo que hace es que, el peligro nos rodee, entonces, hay como una, Giddens va a hablar de la incertidumbre fabricada, ¿no?, de la mano de las termosciencias, ¿no?, puede explotar la bomba, pueden hacer volar, ¿no?, con el día, o con lo que sea, entonces, bien, la cuestión de la peligrosidad, que además se instala, si ustedes, seguramente, pero por lo mismo, o por lo menos, si era, seguro que los, que los escuchan igual, en la cual, la peligrosidad, está instalada, adentro de las casas, ¿no?, donde, el partener, es peligroso, pero no solo, en relación a la violencia, sino a la cuestión de los abusos, ¿no?, como se, y en muchos casos, esto es así, y en muchos casos, no, hay algo de esa, incertidumbre fabricada, que se instala, y, entonces, el vecino pasa a ser peligroso, el portero de la escuela, la escuela es un lugar peligroso, hay jardines de infantes, donde no le cambian los pañales a los bebés, en Estados Unidos, en Argentina, no sé, no conozco ningún caso, de que esto ocurra, pero no le cambian los pañales a los bebés, para que no haya riesgo de abuso, ¿no?, un disparate absolutamente impensado, que además, se instala, y entonces, la peligrosidad, esto tiene consecuencias en la clínica, porque ustedes podrían decirme, bueno, es una lectura sociológica, antropológica, lo que pasa es que, ¿qué consecuencias tienen los sujetos, esta peligrosidad instalada? ¿no? Y entonces, si ustedes lo piensan, por ejemplo, el síndrome más frecuente en las guardias, la presentación clínica, es el ataque de pánico, y el ataque de pánico, que reúne, seguramente, desde la época de Sócrates, de ver la gente con angustia, ¿no?, con angustia, agitación, sudoración, miedo a transitar por situaciones, es en el siglo XX, entre los, entre las dos guerras, que aparece, este es el nombre, de este síndrome, ataque de pánico, que si ustedes lo piensan, son las dos palabras más frecuentes en los noticieros, ¿no?, el ataque y el pánico, no todos tenemos pánico, bueno, y el riesgo de ser atacado. Bien, esto, ¿cómo se eleva a una categoría diagnóstica, algo que está instalado en la época? Bueno, de esto, cada uno podrá hacer también una lectura política, ¿no?, digamos, que tiene que ver con el poder, y que tiene que ver con el poder, es instalar, ¿no es cierto?, el miedo, ¿no?, porque efectivamente el miedo produce efectos, produce efectos en los objetos, en la vida cotidiana, en el modo de cuidarse, de armarse, de esconderse, de protegerse, y también en el modo de padecer, ¿no?, en el modo en que los síntomas también, y ahí es lo que a nosotros nos interesa, que aunque no podamos hacer intervenciones sociológicas, sí podemos tener una mirada y hacer una lectura. porque a mí me interesa pensar, me parece, me parece, me parece mientras pienso, que en la universidad, por ejemplo, haya espacios de producción de saberes que se puedan articular con la práctica clínica y con la práctica hospitalaria, ¿no?, porque efectivamente, desde la universidad, tenemos una responsabilidad, que es la de investigar, producir saberes, y a la vez, bueno, también pronunciarlos, ¿no?, entonces, esa es lo que decíamos al principio, la responsabilidad con el partener, que es la civilización, ¿no?, porque, bueno, también no es lo mismo hablar desde la legitimidad que tiene la universidad, que tienen las investigaciones, que tienen las publicaciones, digo, esto tiene justamente una legitimidad simbólica, institucional, que tiene sus ejércitos. me parece que podría contarles, por ejemplo, por qué empezar a investigar, cómo surge para mí la idea de armar mi tesis de doctorado sobre este tema de la urgencia, y buscando, ¿no?, pues toda esa investigación que hay que hacer para el estado del arte, para ver qué dicen otros, qué encuentro, eso lo van a encontrar ahí en datos, no voy a entrar en los detalles, pero les cuento así a grandes rasgos las pinceladas que para mí fueron importantes, en entender cuál es el problema, entonces decíamos, por un lado está la urgencia y la clínica de la ruptura del quiebre de la homeostasis, la ruptura que que provoca esa pérdida de referencia si deja al sujeto más cerca del grito que del llamado. Hablamos de la época y otro autor que me interesa pensar junto con Virilio es a Marc Augé, Augé se escribe, que es un antropólogo, francés y él hace todo un desarrollo interesante sobre los no lugares y dice que esta es una época en la cual todos los espacios públicos son espacios justamente que no tienen nada para el público, son espacios que pierden toda singularidad, que pierden toda marca singular, entonces él estudia el tema de, por ejemplo, los aeropuertos o los shopping, que son todos iguales, en todas partes del mundo cuando llegas al aeropuerto y excepto con los carteles, podrías estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y él dice que los espacios públicos están justamente diseñados cada vez más como no lugares, ¿no? habla de la no localización y del desalojo de los sujetos. Si ustedes piensan, no como, cuando uno dice del grito al llamado, ¿qué lugar van a ocupar ustedes cuando justamente alojen esa transferencia que se deposite sobre ustedes, es justamente el de ofrecer un lugar en el otro, ofrecerse como un otro que le va a dar un lugar, va a dar un lugar a ese sufrimiento, va a dejar de lado toda educación, todo prejuicio, todo juicio de valor sobre ese sujeto y va a alojar eso que allí comience a ser dicho, ¿no? Que no podrá ser dicho de todo, sino que empieza a ser, bueno, balbuceado, empieza a construirse un relato, empieza a construirse un relato que aloje ese sufrimiento. Un relato que luego, ¿no? Si uno se analiza muchos años, ustedes, algunos de ustedes tienen una experiencia de años de análisis, va a ir viendo cómo ese relato desde el inicio va perdiendo consistencia. Esto que yo decía así un poco irónicamente de la mamá, del papá, de los hermanitos, ¿no? Toda la cuestión de la distribución libidinal que se produjo en la familia siempre despareja. Los padres nunca nos dan lo mismo que a nuestros hermanos y esto está, esto es así desde Caín y Abel en adelante es así. Entonces, como siempre los analistas tenemos que alojar algo de esto, de las marcas que tiene sobre los sujetos, esa fallida distribución libidinal que hay en las familias por estructura, porque no hay posibilidad de que se pudiera repartir. Se puede repartir por partes iguales el dinero, pero no los besos, el cariño, el amor, la atención. No, eso no hay posibilidad y eso es justamente lo que se encuentra en la fraternidad y todo que son finalmente los temas del análisis. Uno comienza por ahí aunque haya dicho en su primera entrevista que no iba a hablar, no quería irse tan lejos a la infancia. Bien, entonces, decíamos que relaciona a la época, en relación al lugar, en relación a la posición del analista, a los efectos que tiene la clínica, no la clínica de la urgencia que es una clínica de los ataques de pánico, de la violencia, de las autolesiones, de los intentos de suicidio, de las toxicomanías, del empuje al consumo. Bueno, esto merecería como un detalle aparte pensar cómo la época y el mercado empuja al consumo y nos empujan cada vez más en la producción de objetos inservibles, eso sí, destinados a perderse absolutamente, celulares que costan una fortuna y que duran un año, ¿no? Y hay un empuje a consumir, a trabajar cada vez más y con las consecuencias que esto tiene en, bueno, en aquel a quien hay una satisfacción muy fuerte en relación al consumo de sustancias, ¿no? Al alcohol, a las drogas, en lo cual, bueno, ahí vamos a encontrar serias consecuencias, digamos, el correlato de una ley del mercado y su correlato con la clínica, ¿no? Por ahí los invito a pensar un poco esto, cómo lo que encontramos en la clínica tiene su correlato con la ética, con el mercado, con el consumo. Entonces, me parece otra cuestión para pensar es de qué dispositivos contamos para alojar las urgencias. Entonces, por un lado está nuestra consulta que en sí misma ya es un dispositivo y si nos dirigimos al hospital público o a los hospitales, a las clínicas, a los distintos espacios de consulta, donde el sujeto llega, podríamos llamar, podríamos definir a la urgencia, entonces, si bien la pensamos antes como ese quiebre de ruptura, esa ruptura, ese quiebre de la homeostasis, pero podríamos definirla como esa consulta a la que el sujeto asiste sin cita previa, ¿no? Si tomáramos a la urgencia, como el paciente que llega, no necesariamente porque vaya a matarse, sino sin cita previa, llega porque el principio tiene la vivencia de que no puede esperar, ¿no? con lo cual hay una relación muy estrecha entre la urgencia y el tiempo, ¿no? El no puede esperar, quíteme esto, como decíamos antes, y entonces, me parece que es importante entender, y en esto me interesa situar un detalle, y es que el modo de respuesta y el diseño de los dispositivos depende del paradigma desde el cual se lee este acontecimiento que es el sufrimiento de alguien. Entonces, esto es clave, me parece importante para los estudiantes, ¿no? Pensar que efectivamente no hay modelos ideales, ni el psicoanálisis, ni la medicina, ni las neurociencias, digamos, en todo caso, me parece que la clave está en el poder entender cómo desde el modelo conceptual, desde el paradigma que nos atraviesa, vamos a leer este hecho de discurso, así lo dice Lacan, todo hecho es un hecho de discurso, depende del rector, depende de cómo se lee ese acontecimiento, que es el sufrimiento de alguien que llega a nosotros. Entonces, ¿y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cómo se entienda el concepto, por ejemplo, de síntomas. El concepto de síntomas divide las aguas. Si yo entiendo que el síntoma, como lo entiende la medicina, es algo que eliminar, ¿no es cierto? Es algo que irrumpe, que deja al sujeto que en una conducta anormal, y entonces entiendo que el síntoma puede ser, puede desaparecer mediante una intervención, bueno, esto divide las aguas en relación a cómo el psicoanálisis entiende ese síntoma primero ese síntoma observable como la punta de un iceberg. Exactamente. Entiende que ese síntoma en todo caso da cuenta de algo más grande, más profundo y hasta más estructural que tiene que ver con la intimidad de ese sujeto que yo en esa primera entrevista no pueda entenderlo. Freud, en la conferencia sobre síntomas, dice dos cosas que me parece que vale la pena destacar hoy. Uno es, comienza diciendo creen los legos que desaparecido el síntoma desaparece la enfermedad. Y lo que yo les digo es que cuando desaparece el síntoma lo que quiere es la capacidad para formar nuevos síntomas. En ese momento llama legos a los médicos que vienen a la medicina y está estableciendo una ruptura. Y si ustedes creen que porque se les pase la angustia o la ansiedad que tiene hoy desapareció la causa. Entonces, bueno, él trabaja e inventa todo esto monumento que fue el psicoanálisis lo inventa a partir justamente de armar un nuevo paradigma, un modo de entender el síntoma, el sufrimiento. En otro momento va a decir la satisfacción del síntoma tiene mucho de extraño, con lo cual si bien el sujeto llega porque esto es molesto, porque quiere que se le pase la molestia, no quiere que se le pase la satisfacción que le produce. No le gusta el exceso, pero, ¿a quién? ¿no? Pero que no te guste el exceso no quiere decir que no te guste la satisfacción que eso provoca. Si no sería muy fácil dejar ¿no es cierto? ¿no? Los malos hábitos que a veces nos atraviesan, ¿no? Sin embargo, precisamente hay ahí un punto de satisfacción que es la otra pista un poco más la otra pista con la que contamos los psicoanalistas. Por eso digo es importante entender desde dónde entiendo el síntoma, desde dónde entiendo la subjetividad, ¿no? No es lo mismo pensar la relación por ejemplo del sujeto tomado por ejemplo por estas palabras, por este baño de lenguaje, por este modo que ha sido nombrado, amado o desamado que entender justamente que podríamos protocolizar las intervenciones. Es otro paradigma, es otro modo y es otra la eficacia. Por eso no quiere decir que otros paradigmas no tengan eficacia, es otra la eficacia. No, no, me parece que esto es por eso cuando a veces la discusión se arma nadie va a dudar por ejemplo de defecto que tienen los psicofármacos. En el siglo XXI no vamos a negar la eficacia si alguien está escuchando voces acormentados por las voces, la eficacia que puede tener un neuroeléctrico decisivo que apacivo esto. Pero lo que sí sabemos los psicoanalistas por lo menos desde el paradigma que lo entendemos que no alcanza con esto. Esto en todo caso puede ser un operador que voy a hacer uso de ese psicofármaco para bajar la ansiedad o para bajar la alucinación pero que en realidad hay un trabajo que hacer con esto. Y la subjetividad cuando hablamos de este sujeto que sufre de este sujeto que el síntoma le toma el cuerpo que este síntoma lo conmueve que tiene consecuencias sobre su cuerpo ahí encontramos otra dimensión que también divide las aguas porque cuando los psicoanalistas pensamos en el cuerpo justamente pensamos en un cuerpo separado del organismo. Bueno, por supuesto que se soporta, se sostiene en un organismo cuando un organismo se enferma, se enferma pero sin duda sabemos que los modos de satisfacción, el modo en que uno transcurre su vida está totalmente amarrado a algo más que un organismo sino que amarrado a un cuerpo que justamente es un cuerpo otra vez bañado de lenguaje donde todo lo instintivo está perdido o ya no nos ha quedado distinto y Freud entonces va a aportarnos el concepto de pulsión esta pulsión que lo pulsional que toma el cuerpo que no cesa de moverse y de intentar satisfacerse y que en todo caso bueno sabemos por otra parte con Freud que esta pulsión no es educable y entonces cuando irrumpe en la urgencia el desborde pulsional lo incontrolable lo que no no entra dentro de nuestro dentro de nuestro armazón con el que nuestra vida transcurría bien entonces en ese momento este desborde pulsional muchas veces conduce al encuentro con con alguien y contingentemente nos encontraron ustedes contingentemente porque excepto en algunas situaciones en las que ya hay algo de lo transferencial presente con la institución o con el nombre que les ha dado nuestro nombre o nos buscan por algo o alguna vez nos escucharon entonces ya hay una supuesta un supuesto lazo que arma el paciente con nosotros siempre supuesto si no es la contingencia es el encuentro y ahí me parece que hay algo muy lindo también que dice Eric Loran que dice encontrarse con un psicoanalista en la urgencia es encontrarse con alguien que deje una marca una marca inolvidable pero no no ustedes no para hacernos inolvidables nosotros sino que el modo de escuchar de dirigirnos de detenernos de alojar eso deje una marca y muchas veces lo que encontramos en la urgencia es una oportunidad única única es solo ese encuentro entonces la responsabilidad de alojar eso de escucharlo y no de dar indicaciones de cómo tiene que vivir sino esa marca que permanezca inolvidable me distrae un poco porque quería contarles de las investigaciones que leí y lo que encontré en las investigaciones de todo el mundo es que las guardias funcionan tienen un grave problema económico para los canadienses y los norteamericanos que dicen que es un recurso muy caro y por qué muy caro el recurso es muy caro porque dicen funciona como una puerta giratoria el paciente llega está ansioso típico ataque de pánico después si quieren les puedo leer un casito pero típico el paciente que llega creyendo que tiene un infarto y entonces el paciente llega le hacen todos los estudios todo el protocolo para descartar justamente el infarto y entonces cuando se descartó todo le dicen al psicólogo en Buenos Aires como tenemos la ley de salud mental ahora los psicólogos estamos como la peste en toda la guardia de todos los hospitales así que y entonces después habla vos un ratito dice el cardiólogo que ya descartó que eso no tiene nada que hable con vos que algún rato ese es el lugar en que quedamos ubicados y no hay que despreciar si tenés razón que venga que hable nuestro lugar siempre es extraterritorial no vamos a tener un buen lugar en las guardias ni en el hospital ni para el psicoanálisis siempre es un lugar que hay que construir y en esa contingencia se encuentra y resulta que que le pasa bueno no estaba en la autopista y y empecé a sentir esto y pensé que tenía un infarto mi padre se murió de un infarto en pocos días ese aniversario bueno pero no era un infarto bueno cuénteme pero desde cuando le pasa esto entonces se invita a construir un relato y armar coordenadas no coordenadas en que coordenadas aparece este acontecimiento que parece como ajeno de golpe manejando la autopista la sensación de un infarto un ataque un ataque de pánico no la angustia bueno en esa conversación se lo invita a hablar pero bueno ha pasado algo en estos días no es la invitación a ver si puede armarse algún saber no en relación a esto que no tiene sentido porque es que uno de golpe empieza a sentir la sensación de que se está muriendo y no se está muriendo no tiene ningún sentido sentido no tiene ninguno hay que armarlo hay que inventarlo el sentido porque el sentido no tiene ninguno es algo que tomó el cuerpo en ese sentido que se va construyendo con un otro que no es ingenuo que tiene una escucha entendiendo que esto que pasa en el organismo para el cardiólogo le está pasando le está pasando en el cuerpo de este sujeto y esto no es lo mismo para el cardiólogo no tiene nada y para nosotros sí esto tiene toda la legitimidad aunque probablemente no se muera hoy de esto entonces en ese relato lo que comienza a lo que aparece es bueno que se ha enterado que va a ser padre de un varón y que tiene dos nenas y con las nenas estuvo bien pero se enteró que va a ser padre de un varón y que esto lo tiene muy angustiado que no sabe si va a ser un buen padre de un varón porque su padre era un desastre que era entonces empieza a relatar toda la historia con el padre que era como vivir en la montaña rusa estábamos muy bien y de golpe perdíamos todo entonces este ir y venir de toda la vida hizo de él un hombre trabajador no a él no le iba a pasar esto pero arriba de la autopista resulta que cuando está arriba aparece angustia esta ficción porque no es que sea mentira pero es una ficción que se va armando se arma ahí en ese encuentro en realidad hace que ese sinsentido inicial que rompió en su vida cobre un valor el psicoanálisis entiende que de todos modos no hay que fijar con algún pegamento a todo lo que le pasa en su vida es porque su padre era un desastre sino que este mismo sentido que hoy necesito empezar a recorrer para pensar la relación del sujeto con la paternidad y con su deseo de ser padre y con hacerse padre porque la biología tampoco te hizo padre resulta que él bien padre de las nenas pero ahora hacerse padre de un varón tiene que volver a hacerse padre una y otra vez otra vez el cuerpo por fuera de la biología y de nada vale que uno le diga bueno pues si le fue bien con la nena lo más seguro le va a ir bien con el varón porque le va a ir mal entonces no digo empezar a dar porque seguramente lo aliviarían en un momento lo tranquilizarían a veces hasta uno puede recorrer esas cosas no es que no se pueda Lacan dice en la táctica o sea lo que vos le digas sos bastante libre pero tenés que tener el horizonte la estrategia de la transferencia porque te está diciendo eso a vos no se lo está diciendo al vecino ni a la maestra ni al cardiólogo te lo está diciendo a vos y ahí hay una responsabilidad transferencial de este lazo que hace que mis palabras no puedan hacer cualquier cosa y luego en lo que soy menos libre es cuál es mi posición ética porque justamente la posición ética es la que nos orienta a las intervenciones es decir como entiendo que se trata de acompañar a ese sujeto en algo que efectivamente tiene que ver con lo más íntimo y que a la vez no es educable no se trata de que le eduquemos la pulsión ni que lo tranquilicemos uno puede decir y en esos casos los ansiolíticos no hay digamos no tenemos ninguna objeción contra los ansiolíticos lo que sabemos por esta cuestión de la puerta giratoria es que si frente a la ansiedad el cardiólogo dice no mire usted lo que tiene es un ataque de pánico tome este ansiolítico ¿qué quiere ser la puerta giratoria? considera cabe la caja de clorazepam de lo que sea va a volver en el mismo punto entonces para el mercado y ahí donde el analista oportunista se tiene que meter este recurso de la guardia tal como está pensada es un recurso caro es un recurso que no sirve los boarding son carísimos están llenos de pacientes que vuelven una y otra vez ¿y por qué? porque nada ha dejado una marca cuando ah dos minutos más les cuento lo del dispositivo sí porque yo puedo decir yo me entusiasmo pero me gustaría también un test el dispositivo cuando escribo la tesis lo que propongo es datos lo llamo así dispositivo analítico para el tratamiento de las urgencias subjetivas hay un tengo que nombrar de las investigaciones Ricardo Siendes que estuvo acá en esta en esta facultad y bueno que fue como un precursor en investigación trabajaron durante un año en un hospital del Gran Buenos Aires con Eric Lorani los psicoanalistas y luego bueno años después yo como era instructora de residentes del hospital Piñero mi gusto por el psicoanálisis tiene que ver con la clínica hospitalaria me interesa la universidad pública me interesa el hospital público y la verdad que al psicoanálisis llegué no por la universidad que la hice durante el proceso y no tuve nada del psicoanálisis sino a través de los colegas del hospital público y ahí encontré el modo de leer el acontecimiento que es el desencadenamiento psicótico neurótico a partir de los psicoanalistas que pensaban allí el caso por caso y bueno en estas investigaciones que después seguimos haciendo en la universidad se desprendió para mí la idea de escribir la tesis y proponer este dispositivo dispositivo analítico para el tratamiento de las ofensas subjetivas que en realidad lo que propone es una relación con el tiempo frente a la prisa una pausa es decirle al paciente tiene usted todo el tiempo no se diga así el paciente no sabe que no tiene todo el tiempo que tiene poco tiempo que en realidad es se trata de ofrecer esta ficción no ficcionalizamos porque estamos solos en el mundo y usted tiene todo el tiempo para contarme qué le pasa mientras te golpean la puerta porque hay otros 10 pacientes en la guardia o la madre o la escuela o el juez todos te están llamando diciendo que rápido digas no si es inimputable si no bueno cosas que uno no puede responder con certeza pero todo el mundo supone que sí que uno podría responder con certeza si va a volver de cero o no lo que hizo preguntas imposibles bien entonces el ATUS es una propuesta de la creación de un dispositivo en el cual justamente de lo que se trata es primero de una articulación entre la guardia que por lo menos en general es algo que está en el borde entre el interior y el exterior está entre la calle y el hospital en general en Buenos Aires no tiene ninguna conexión en las investigaciones de todo el mundo leí lo mismo ninguna conexión con el resto del hospital no hay una articulación o un seguimiento si por la iniciativa particular de los profesionales que dicen en el de guardia que dicen che te deriva esto porque me interesa atendelo pero institucionalmente no hay articulación y lo que propongo es justamente abrir un segundo tiempo si uno entiende la carta desarrolla tres tiempos lógicos dice el instante de ver que sería el momento de la ruptura la apertura de un segundo tiempo para el paciente de un tiempo de comprender que era esto que les decía el paciente que empieza a contar esta historia de la paternidad del padre de la montaña rusa abrir un segundo tiempo lógico y cuando esto que le pasa que hace un minuto o ayer porque lo cito varias veces o dentro de un rato les digo vuelvo a verlo en un rato es decir en la temporalidad que ustedes inventen abrir un segundo tiempo hasta que algo en sus propios dichos el sujeto encuentre algo el paciente encuentre algo de su subjetividad algo que le es propio esto por ejemplo el miedo a ser padre entonces del primer instante cuando llega porque era un infarto eso era ajeno no le pertenecía ese relato ese encuentro lo que permite es la apertura del segundo tiempo en el cual la urgencia que me gusta llamarla generalizable es decir sin sujeto es la urgencia del DCM es la urgencia descriptiva es el analista que supone que hay un sujeto el cardiólogo tampoco es el analista que supone que hay un sujeto pero me parece que la subjetivación de la urgencia es justamente cuando entre el sufrimiento y el paciente se arma un lazo y entonces ahí podríamos decir que es el momento de concluir la urgencia concluye y por ahí concluye y la cosa termina ahí por ahí el paciente pide una confusión de conductorios externos por ahí nos puede que haber dentro de un tiempo a ver si no lo podemos atender o nos pide una derivación o nos dice en su barrio donde podrían atenderse es decir cuando el sujeto esté dispuesto a tratar eso que ahora ya no puede ya no ya digamos el sujeto ya no es el mismo no es el mismo que cuando se bajó de la de la autopista no entre él y el sufrimiento se ha armado una articulación un lazo entonces mientras que la urgencia en su presentación clásica del pasaje al acto por ejemplo del riesgo del suicidio hay un pegoteo en tres instantes de ruptura y un tratamiento de una conclusión anticipada no es no sé me angustie me tiro por la ventana o me tiro no me tomo un frasco de pastillas hay como una conclusión anticipada frente a la irrupción al quiebre de la homeostasis y la conclusión entonces la invitación de armar un dispositivo de que estén ustedes alojando esto para que el grito se haga llamado es precisamente la apertura de un segundo tiempo para que no se produzca una conclusión anticipada sino que la conclusión sea efecto del encuentro con un analista que se ha transformado en el lector de un hecho de discurso y lo ha alojado bueno yo dejaría acá y lo abriría a los comentarios a las preguntas o a los intereses aplausos 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 aplausos